Y en 2024 también viene la lucha por algunos estados, nueve para ser exactos, entre ellos está Morelos, donde ya diversas personas han levantado la mano y hoy justamente está con nosotros la senadora con licencia de Morena Luz y Mesa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Pedro. Un gusto estar en tu programa. Hoy la aprobaron apenas hace un par de horas la licencia, ¿verdad? Sí, es correcto. Y esta licencia es con el motivo de buscar coordinar los esfuerzos para eventualmente aspirar a gobernar el estado de Morelos. Es correcto. Bueno, comentarte que el día de hoy, pues bueno, tuvieron a bien aprobarme mi licencia para separarme de mi encargo como senadora de la República de manera indefinida, justamente para buscar ser la coordinadora estatal en el estado de Morelos de los comités en defensa de la cuarta transformación. En este sentido, por una cuestión de ética política, una cuestión personal también, de dejar mi espacio como legisladora para dedicarme de tiempo completo, ir en la búsqueda de esta coordinación, pero sobre todo ir al encuentro con el pueblo de Morelos para seguirlo escuchando, para seguir caminando y recorriendo los 36 municipios de mi querido estado de Morelos, escuchando las inquietudes de todos los ciudadanos. Esa es una pregunta que surge. ¿Por qué ahora? Si hoy, pues prácticamente todo está enfocado en los aspirantes presidenciales de Morena y aliados, incluso ni siquiera han dicho cuál será la metodología, cuál será el proceso para los estados. Mario Delgado nos dijo en este estudio que iban a esperarse hasta que pase en septiembre ya lo presidencial, y entonces ahora sí ver cada uno de los estados. ¿Por qué hacerlo ahora entonces? Si tenía tiempo. Sí, pues mira, es una cuestión también de congruencia. Me parece que hoy algunos servidores públicos, de manera, pues yo creo que poco transparente, están utilizando recursos públicos para autopromoverse, que están en funciones en espacios federales, en las presidencias municipales. Me parece que esto no es correcto, no es congruente, de acuerdo a los principios de la Cuarta Transformación. Entonces, en un sentido de congruencia, es como yo decido separarme de mi encargo, porque como quiera que sea, voy a hacer una función partidista que no tiene que ver nada con el tema legislativo. Entonces, yo lo que no quise es cobrar un salario como senadora, cuando de alguna manera voy a enfocarme en hacer un trabajo partidista para buscar esta coordinación estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Entonces, es una cuestión de congruencia, pero sobre todo de transparencia con las y los morelenses, para ir a ese encuentro, un diálogo directo, un diálogo abierto con el pueblo de Morelos. Y estos funcionarios a los que se refiere que utilizan recursos públicos para promoverse, ¿son de oposición o también hay de Morena? No, pues estamos ahorita, digamos, en esta búsqueda de la coordinación, evidentemente, en el esfuerzo de Morena. Es decir, usted dice que en Morena hay servidores públicos que están utilizando recursos públicos para autopromoverse. Es correcto. Y nos sorprende que, siendo de su propio partido, lo diga. Pues es que debemos de ser congruentes. Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador a eso nos ha convocado siempre a la congruencia, a no robar, a no mentir, a no traicionar al pueblo. Me parece que esos son los principios de la Cuarta Transformación a la que nosotros nos hemos comprometido a defender este proyecto de continuidad con el presidente Andrés Manuel. ¿Y no ha hablado al respecto con su partido? Claro, yo he hecho todos los llamados necesarios, correspondientes, en mi estado de Morelos, justamente, pues haciendo ese llamado a que obtuemos todos con congruencia, porque creo que hoy los ciudadanos esperan mucho de Morena. Los ciudadanos hoy están esperando, sobre todo en el estado de Morelos, que realmente la Cuarta Transformación llegue a Morena, al estado de Morelos, que nosotros realmente veamos por los intereses de la ciudadanía, colocando la agenda de los ciudadanos al centro, al centro del debate, no de los partidos políticos, no de los intereses personales, sino ir por esas propuestas que las y los morelenses tienen para nosotros. ¿Y qué respuesta le dieron cuando externó estas preocupaciones? Pues bueno, algunos manifestaron que ya estaban procesando sus renuncias, cosa que tampoco hemos visto, ¿no? Porque además, déjame decirte qué reglas, en el Consejo Nacional de Morena quedó prohibido que los coordinadores parlamentarios, de los grupos parlamentarios, los presidentes municipales, los funcionarios federales, los secretarios de Estado, pudieran hacer eventos en algún sentido, de estar con los que buscan la coordinación. Con los aspirantes. Es correcto, la coordinación nacional. Y pues ya que estamos en todo esto, pues díganos nombres y apellidos, ¿no? Pues ustedes investiguen ahí en Morelos todos los que quieren participar. Pero mira, nosotros lo, yo de manera personal, yo lo hago por una cuestión de congruencia, como te decía, una parte de este, también como ética política, porque yo sí me quiero convertir en la primer mujer gobernadora de mi Estado de Morelos. Y sí ve posibilidad. La primera problemática de las y los morelenses es lo que nosotros estamos buscando. ¿Sí ve posibilidad real para usted de poder llegar? Sí, definitivamente. Contamos con trayectoria, tenemos 25 años en el servicio público, más de 20 años caminando de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador. He tenido la oportunidad de desempeñarme como, desde regidora, yo empecé como regidora en Coautla, dos veces diputada local de mayoría, presidenta del Congreso, diputada federal y ahora senadora, todas de mayoría. A mí nunca me han dado una pluri. Y entonces tenemos carrera, tenemos experiencia, y creo que hoy justamente las mujeres estamos preparadas para enfrentar cualquier desafío que se nos ponga enfrente, inclusive el de gobernar un Estado. El tema de la paridad será un tema importante. ¿Considera usted que Morelos tendría que ir dentro de este paquete de paridad, en donde la mujer sea quien encabece? Definitivamente quiero comentarte en este sentido, que de las nueve gubernaturas que se disputarán en el 2024, cinco tienen que ir para mujeres y cuatro tienen que ir para hombres. En este orden de ideas, pues también tienen que ver dónde hay mujeres competitivas y nosotras estamos seguras que en Morelos una servidora es muy competitiva. Pues mucha suerte y vamos a estar dando seguimiento a todas las actividades que esté realizando, a los exhortos que esté realizando también a sus compañeros de partido, compañeros y compañeras me imagino, y pues la invitamos a que nuevamente esté con nosotros para ver cómo va. Cuando gustes aquí estaremos y nosotros decirle a las y los morelenses que todos los días seguimos sembrando esperanza en un diálogo honesto y transparente con las y los morelenses. Muchas gracias. Gracias.